Respecto a estos guadalini y guadalias de dólares, y la segunda pregunta es, no sé si escuché bien, decía usted que iba a llevar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro de Los Ángeles. Sí, empezamos a llevarlo a eso. ¿Y cómo es? ¿Los van a llevar? También vamos a implementar ya a... Vamos a implementar el mismo programa porque, a ver, yo me apuntes. Entonces, la comunidad mexicana en los Estados Unidos tiene muchas necesidades de carácter social y de respaldo. Estamos haciendo ya muchas y la Red Consulada Mexicana se llama la intervención con iniciativas muy valiosas. Ahora vamos a agregar esa, que es la institución del presidente, es decir, vamos a ir directamente a nuestra comunidad en Estados Unidos a través de nuestra agencia y de nuestra agencia de desarrollo. Si estamos apoyando a Estados Unidos, ¿por qué no estamos apoyando a nuestra comunidad? Entonces, ya pues empezamos. Es una muy buena noticia, ya nosotros vamos a administrar todavía. ¿Cuándo estamos... Esa intracción o... Estamos arrancando ya, y pues voy a hacer un censo para llegar a los profesores de CINECA. Iniciáramos. Yo creo que las primeras semanas estarás hablando de... Tiene que llevar 60 millones de pesos y vaya creciendo y deteniendo la necesidad general. Y la señora, por lo tanto, la decisión. ¿Alguna, usted, por lo tanto, que es avanzada de esos 4 mil millones de años? Bueno, se voy a preguntar, pero preguntarse porque... Si no, me recuerdo, es una industria de los 4 mil millones de los Estados Unidos. Gracias. Sí.